El PRI, el PAN, PRD, Partido Verde, Partido Humanista, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza firmaron un pacto de civilidad en la Ciudad de México. Este fue propuesto por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para llevar a cabo un proceso electoral pacífico. A la firma no asistieron los partidos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Ahora resta la realización de un segundo pacto por parte de los 16 jefes delegacionales capitalinos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.